Vayan conociendo, este es el de la Universidad Martí, que es solo un ejemplo de lo que van a ver ustedes en el resto de las instituciones y niveles educativos. Pero bueno, prácticamente lo que es el avance programático, la planeación didáctica o la secuencia didáctica es muy similar, es decir, el formato es muy similar, únicamente que se va cambiando algunas palabras en relación al nivel. Tal vez en algunas condiciones encontremos el desarrollo del contenido por unidades, en otros por parciales, en otros incluso por trimestres, así que bueno, eso va a depender mucho del nivel en el que estemos laburando. Pero a grandes rasgos, digamos, ¿cómo se conforma una planeación? Bueno, se conforma por un objetivo general. Vayan conociendo, este es el de la Universidad Martí, que es solo un ejemplo de lo que van a ver ustedes en el resto de las instituciones y niveles educativos. Pero bueno, prácticamente lo que es el avance programático, la planeación didáctica o la secuencia didáctica es muy similar, es decir, el formato es muy similar, únicamente que se va cambiando algunas palabras en relación al nivel. Tal vez en algunas condiciones encontremos el desarrollo del contenido por unidades, en otros por parciales, en otros incluso por trimestres, así que bueno, eso va a depender mucho del nivel en el que estemos laburando. Pero a grandes rasgos, digamos, ¿cómo se conforma una planeación? Bueno, se conforma por un objetivo general.